Saca el córner, el equipo local en corto, pelota para Gael Kakutá. Vamos a ver ahora C. Castro, sigue C. Castro, envía el centro a la área, es buenísimo, ojo al remate, gol. ¡Gol! Antonio Amaya para el Rayo Vallecano, se adelanta el Rayo con este centro espectacular de C. Castro. Impresionante la conexión entre los dos defensas centrales, casi como si fuese un extremo de toda la vida. El futbolista de Coimbra asistiendo a su socio en la zaga, Antonio Amaya, que ha marcado el 1-0. Bueno, vaya jugada de C. Castro, quizás los dos hombres de la Almería pudieron hacer algo más para evitar el centro. Sí, la realidad es que le han dejado ganar el tiempo y el espacio necesario para poner ese centro con toda la tranquilidad del mundo. En la cabeza de su compañero Amaya. Es que es el mundo al revés, eh. ¡Gol!